Julio 24. Alabar a Dios encadenados. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hechos 16-23. Lectura adicional recomendada Salmo 5. Pablo y Silas alabaron a Dios en oración hasta cuando estábamos encadenados. Vemos, pues, que ni el oprobio que sufrieron, ni los azotes que les abrieron las carnes, ni el hedor del profundo calabozo, ni el peligro de la muerte inminente, podían impedir que expresaran su agradecimiento al Señor gozosamente y con corazones alegres. Debemos advertir aquí la regla general de que es preciso que alabemos a Dios aun cuando nos cueste orar como debiéramos, porque, a pesar de que el deseo de orar brota de la conciencia de nuestras carencias y nuestras desdichas, y que, por tanto, suele ir acompañados de pena y angustia. Los fieles también deben refrenar sus emociones para evitar murmurar contra Dios. La manera apropiada de orar, por tanto, reúne dos sentimientos, la pena y la tristeza, en razón de la necesidad presente que nos mantiene abatidos, y el gozo, en razón de la obediencia con que nos sometemos a Dios y de la esperanza que, al mostrarnos el refugio cercano, nos estimula hasta en medio del naufragio. Esa es la fórmula que Pablo nos prescribe. Nos dice que demos a conocer nuestras oraciones a Dios con acción de gracias. Filipenses 4.6 Sin embargo, habitamos las circunstancias de esta enseñanza. El dolor de los azotes era gravoso, la prisión era motivo de malestar y los peligros eran muchos. Pero Pablo y Silas no dejaron de alabar a Dios en medio de todo aquello. Esto nos permite deducir los motivados que estaban para cargar con la cruz. Lucas nos habla, pues, de que los apóstoles se regocijaban por ser considerados dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor. Hechos 5.41 Meditación ¿No es verdad que a veces nuestras oraciones en tiempos de gran sufrimiento y malestar pueden llegar a convertirse en poco más que quejas? En lugar de alabar a Dios y pedirle humildemente que se haga su voluntad, utilizamos la oración como una especie de audiencia para dar salida a nuestros lamentos contra Él. Pablo y Silas hicieron algo distinto. Aunque sus sufrimientos son intensos, le alaban oración y cantando. Recuerda este ejemplo la próxima vez que acudas a Dios en momentos especialmente difíciles. Julio 24 No te sientas desanimado hoy, sin importar cuán solo te sientas. Recuerda que has sido bendecido con el amor del Padre. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes aislado o sin amor? ¿Te sientes confundido o malentendido? ¿Sientes que te pasan por harto o te ignoran? ¿Te sientes quebrantado y con necesidad de ser restaurado? ¿Lucha por encontrar razones para continuar? ¿Te preguntas si vale la pena continuar? ¿Parece como si no hay nadie con quien puedas compartir tu corazón? ¿Algunas veces te preguntas si a alguien le importa? ¿Cuando las olas de la soledad y el desánimo te sobrecojan, ¿a dónde irás a buscar refugio? Me encanta la descripción del tierno cuidado de Dios en Isaías 42.3 No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. ¡Qué palabras tan descriptivas! Imagina caminar por un arbusto y encontrarte un árbol tierno con una rama doblada y casi rota, colgando en un ángulo bastante grotesco. Sin pensarlo, recargas tu pie sobre la rama y la quiebras por completo. Tu Padre Celestial nunca jamás sería tan desconsiderado. Él no hubiera pensado en terminar de quebrarte. Él llega a ti con gracia para consolar, fortalecer, animar y restaurar. Su amor hacia ti es tierno y fiel. Él sana tus heridas cuando nadie a tu alrededor percibe lo lastimado que estás. Él nunca se burla o toma ventaja de tu debilidad. No permite que pase desapercibido o desatendido. Si tú eres su hijo, es imposible que te encuentres solo o sin ser amado, ya que tu Padre Celestial está contigo y te busca con amor tierno y restaurador. Imagina que lo último de la pequeña flama que te está alumbrando está ligeramente consumiéndose y a punto de morir. En un acto de impaciente frustración, la alcanzas con tu dedo y terminas de apagar lo último de vida en ella. Tu Padre Celestial nunca hubiera pensado en hacerte eso. En su gracia, Dios llega a ti como dador de vida, no para destruir tu vida. Cuando tu esperanza se desvanece y tu fe se debilita, Él no se impacienta y se frustra. Su hermosa misericordia sopla aliento de vida a tu corazón y vitalidad a tu alma. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él es la fuente de la verdadera compasión. Es el Padre del consuelo. Él es un tierno sumo sacerdote, quien simpatiza con nuestro sentimiento de debilidad y nos ofrece justo la misericordia que necesitamos en nuestros tiempos difíciles. Él es un amigo siempre fiel. Él es el Padre que nos invita a su regazo para ser confortado por su amor. Sí, la vida puede ser bastante difícil. Las personas pueden ser muy crueles y hay momentos que pueden ser solitarios. Pero recuerda que nunca estás completamente solo, ya que tu Padre está contigo en su amor tierno y restaurador. Para profundizar y ser alentado, Hebreos 5, 1 a 5.